Nosotros, y ahora les pedimos que confíen, así como ganamos, vamos a cobrar. Porque les puede cobrar, nos va a tocar celebrar esta victoria. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Puede haber agresiones entre ciudadanos. Aquí lo que estamos combatiendo es el fraude del régimen. En los MOTS, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. En los MOTS. ¿Quieres pelea? Vamos a darle en los MOTS. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo en los MOTS. Vamos a darnos, pues, donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero en los MOTS. Di dónde. Ahora sigue tensa la situación en Venezuela. El gobierno de Maduro dice que está en marcha un plan para dar golpe de Estado a su gabinete. Mientras tanto, se están reportando que hace pocas horas el gobierno detuvo irregularmente a un líder de un partido opositor en Venezuela. Les hablo de Freddy Superlando, que según las informaciones, el político iba llegando con su familia a su residencia y fue interceptado por los organismos de seguridad de Maduro y lo llevaron retenido después de ser abordado y llevado a las fuerzas de las camionetas de color negro. Videos que fueron grabados por vecinos en Repepri y alcanzan a gritar solamente que se lo están llevando. Superlano es uno de los líderes más importantes que hay ahora en la oposición venezolana. Más o menos como María Corina Machado. De hecho, iba a ser candidato a presidencial y es del mismo partido al que pertenece Leopoldo López. Sucede hoy, martes 30 de julio del 2024, en hora del mediodía, en Caracas. La preocupación que dicen los opositores es que esta sea una de las muchas detenciones que se van a venir ahora por parte de las fuerzas de seguridad del país en medio de los señalamientos por parte del fiscal de Venezuela Tarek que indalga responsabilidades a la oposición de Maduro sobre un supuesto ataque cibernético a la CNE el día de las elecciones en el país caribeño, señalando directamente como responsable a la líder opositora inhabilitada María Corina Machado. Como lo digo, Freddy Superlano es estrecho colaborador de María Corina, líder del Partido Voluntar Popular y ojo porque Antonio Aradema ya ha anunciado hoy también que el gobierno de Maduro habría dicho que es inminente la detención de María Corina Machado. Y ojo, están poniendo en alerta a toda la oposición porque esto puede suceder en cualquier momento y también tenemos mucha más información al respecto sobre lo que está pasando a esta hora en Venezuela. El padrino López se ha pronunciado recientemente diciendo que los ciudadanos que están protestando son el fascismo en su máxima expresión y está acusando a la oposición de intentar perpetrar un golpe de Estado. El pueblo decidió por un candidato y ayer el Consejo Nacional Electoral lo proclamó para el próximo periodo presidencial 2025-2031. Así que el pueblo de Venezuela es quien tiene la voz cantante aquí. Que según perdieron las elecciones y que a estas acciones de protestas y desmanes la hacen con la ayuda de los Estados Unidos. Acaban los deseos de los venezolanos de vivir en paz. Escuchemos qué es lo que está diciendo el funcionario del Ministerio de la Defensa ante las manifestaciones de inconformismo total por parte de los venezolanos. Es algo verdaderamente absurdo, algo completamente inverosímil, algo que después de aquella fuerza de participación que se registró el día domingo 28 de julio, sin armas, en paz, con su conciencia, con su espíritu democrático, bueno ha sido el día de ayer 29 de julio, se ha producido una gran contradicción. Según el padrino López, el pueblo se extrae expresando de una forma que es algo absurda. Ahora, según el reporte del Ministerio de la Defensa en Venezuela, se dice que en los enfrentamientos en las últimas horas entre opositores y las autoridades, se habla de que un militar perdió la vida en el estado de Aragua y 25 más resultaron heridos en diferentes partes del país. Es el reporte que da el padrino López en las últimas horas. Son expresiones de odio e irracionalidad que forman parte de un plan preconcebido por agrupaciones políticas que se sabían derrotadas. El ministro de la Defensa de Venezuela habla de acciones de la derecha al no aceptar la derrota en las urnas. Y aquí el padrino dice que los planes que se están viendo en el país son ayudados desde los Estados Unidos. Pero además comportan un intento de golpe de estado mediático soportando, soportado en las redes sociales y apoyado por el imperialismo norteamericano y sus aliados externos e internos. Lo cierto es que el ambiente hasta ahora en Venezuela es tenso y siguen los ciudadanos en las calles de Caracas luego de que se conociera que ya hay más de 745 personas detenidas, según BIPTV Levisión, que ya están siendo detenidas por el régimen venezolano. Muchos ciudadanos se están expresando en los medios allí en Venezuela, están diciendo que están marchando porque quieren una Venezuela libre y muchos quieren que su familia regresen de otros países a donde les ha tocado emigrar para conseguir un mejor futuro. Pero escuchen, al parecer hay detenido también personal de los medios de comunicación. Bueno, pues esto es lo que estuvo declarando la líder opositora al gobierno de Maduro María Corina Machado recientemente ante miles de venezolanos que expresan su inconformismo con los resultados en Venezuela y dijo que gracias al pueblo venezolano por confiar en ellos, asegura que van a cobrar estas declaraciones. Las hizo ahí en las instalaciones de la ONU en Caracas. Nosotros, y ahora les pedimos que confíen, así como ganamos, vamos a cobrar. Porque después de cobrar, nos va a tocar celebrar esta declaración. María Corina Machado envía el mensaje a las instituciones militares. Puede haber agresiones entre ciudadanos. Aquí lo que estamos combatiendo es el fraude del régimen, no los ciudadanos. No nos debemos agredir ni a policías, ni a militares, ni a nadie. Todos nos defendemos por su cuenta y nos organizamos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes que está en marcha un golpe de Estado de carácter fascista, contrarrevolucionario, que pretende erigir una suerte de gobierno paralelo como el que en su día encabezó el exdiputado Juan Guaidó. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. El candidato opositor de la llamada unidad, Edwin Mundo González, pidió a sus seguidores mantener la calma para demostrar su victoria. La plataforma unitaria que aglomera el extremismo opositor de Venezuela aseguró este lunes que ya tiene en sus manos cómo probar la verdad y evidenciar que ganaron en los comicios presidenciales del domingo en desmentidos resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico. Así lo expuso la líder del sector político María Corina Machado, quien desconoció la victoria de Maduro sobre su opositor Edmundo González, que abre para el mandatario un tercer mandato. Machado le pidió al CNE que se cuente los votos y que entreguen las actas para que sean conocidas en detalle por la comunidad internacional. Según la opositora, en este momento los partidarios tienen verificadas 73,20 de las actas y con ellas tendría a su favor más de 6.200.000 votos, mientras Maduro Soro habría alcanzado 2.700.000. La dirigente de ultraderecha que está inhabilitada para ejercer funciones públicas en Venezuela bajo cargo de traición a la patria y de atentar contra el orden constitucional del país sudamericano afirmó que en estas actas prueban de su presunta victoria en divulgadas en un portal web robusto donde a escala global cualquier persona podría verificar directamente los votos emitidos por la ciudadanía. Machado, quien en principio iba a ser la candidata del partido opositor, pero tras inhabilitarla a González, convocó a los venezolanos a realizar este martes desde las 11 de la mañana asambleas populares en todo el país para demostrar la fuerza y la mayoría que lo respalda luego a retirarse a sus viviendas ordenadamente. En un discurso, en las últimas horas, mucha atención, Jorge Rodríguez sostuvo que con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales, al fascismo no se le perdona. Esto fue lo que dijo el funcionario en las últimas horas. Maduro brindó este martes también una rueda de prensa, esta vez en el marco de una reunión conjunta que encabezó con el Consejo de Estado y la Defensa de la Nación, poco después de que la líder opositora, María Corina Machado y Edmundo González, hablaran ante una multitud. El presidente de Venezuela acusó a la oposición de estar buscando desestabilizar al país y sostuvo en las redes sociales que están complotadas para tratar de desestabilizar a Venezuela porque no soportan que hayamos recuperado y que estemos en la senda de la recuperación total. Metieron mucho billete y, lo que ya saben, aseguró sobre la supuesta maniobra que habría montado la disidencia, Estados Unidos y el narco colombiano contra el país. Estamos enfrentando una arremetida internacional mundial del imperialismo de Estados Unidos de la extrema derecha fascista para apoderarse del país a través de la criminalidad, la manipulación y la mentira. Pretenden asaltar el poder de una manera violenta, como lo hicieron quemando varias sedes de la CNE. Las máquinas, todo, agredieron a los funcionarios electorales, continuó diciendo, Hago responsable a González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los fallecidos y de la destrucción. Usted será el responsable directo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La justicia tiene que llegar en Venezuela. Tiene que haber justicia. No puede ser que ese ataque al pueblo continúe. Inclusive señaló a la oposición como el nuevo Guaidó 2.0 y lo responsabilizó de haber montado los comanditos de los malandros para la violencia que llevaron a cabo los supuestos actos de violencia que irónicamente encabezaron sus propios agentes de seguridad. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas ustedes saben que hubo un rifirrafe entre Nicolás Maduro y Elon Musk. Y hay una cosa que llaman redes sociales que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. En las últimas horas por el tema de la CNE. Pues bien, en las últimas horas también Luisito comunica desde México, le hago con todo a Nicolás Maduro. El youtuber mexicano se refirió a la pelea que busca tener Maduro con el empresario Elon Musk. El supuesto fraude electoral que denuncia la oposición en Venezuela en las pasadas elecciones continúa dándole mucho de qué hablar al mundo. Que desesperado va a la cara y al quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara porque sabíamos que tú estabas detrás de todo Elon Musk. Con tu plata, con tu satélite, pretende él controlar al mundo. A esto se suman los periodos que lleva Nicolás Maduro en el poder. Varios referentes y figuras públicas de diferentes partes del mundo, como Luisito comunica, alzaron su voz y criticaron la transparencia del proceso del sufragio y su apoyo al pueblo venezolano. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, quien se mete con Venezuela se seca Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo, soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darnos pues, donde quiera, como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. El youtuber, que cuenta con más de 30 millones de seguidores en diversas plataformas y redes, se pronunció ante la pelea de El Empresario y Elon Musk. Todo comenzó con un mensaje que nació en la plataforma X Elon Musk, donde El Empresario acusó en las elecciones de Venezuela como una farsa, a lo que el mandatario venezolano arremetió, causando burlas por parte de Luisito Comunica. No mames, diciéndole a Elon Musk, que ni siquiera sabe pronunciarlo, el pinche iletrado. Elon Musk, el pinche iletrado, diciéndole que vayan a pelear. O sea, es que qué puto viejo tan ridículo, o sea. Las duras críticas de Luisito Comunica a Maduro se mostraron a través de su cuenta de Instagram, donde afirmó, pinche payaso iletrado, no sabe ni pronunciarlo. Él está diciendo que vayan a pelear, qué viejo tan ridículo. Agregó que no tiene en cuenta el sufrimiento de la gente que se está muriendo en la calle y hablando de pelear con Elon Musk. Estás, no solamente afectando a tu pueblo, ten tantita dignidad. Estás haciendo el puto ridículo. Viejo loco. Gente muriéndose en la calle y tú ahí hablando de vamos a pelear Elon Musk. Ay no, qué puto oso, güey. Qué pinche viejo tan perramente ridículo. Estoy enojadísimo. Qué oso. Estas declaraciones son producto de lo que dijo Maduro en pasadas ocasiones donde dijo en plena conferencia que el que se metía con él se secaba. El que se mete con Venezuela se seca. Afirmaciones que fueron criticadas y temas de jocosidad por parte del Instituto Comunica, sino también por parte de la comunidad internacional. ¿Cómo es la pelea de Elon Musk y Nicolás Maduro? Bien, el multimillonario Elon Musk añadió a Maduro en la lista de dirigentes extranjeros con los que ha tenido confrontaciones. Tras los resultados de las elecciones en Venezuela en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador de manera ilegal, según el propietario de EX anteriormente acusó al mandatario de fraude electoral. Muy bien, esto dijo. Qué vergüenza para el dictador Maduro, expresó Musk. El lunes en la plataforma de redes sociales, Maduro respondió rápidamente calificando a Elon Musk como el archienemigo de la paz de Venezuela. También Maduro alegó que el empresario es una representación de la ideología fascista antinatural, antisociedad, y Elon Musk está desesperado. Contrólate, advirtió Maduro, quien también afirmó que quien se mete conmigo se seca, entre otras aseveraciones. Musk siguió respondiendo a los ataques del líder venezolano, diciéndole el burro sabe más que Maduro. Y Elon Musk seguidamente le dijo perdón por comparar al pobre burro con Maduro, es un insulto al mundo. Musk ha mostrado simpatía con el presidente argentino Milley, lo que retuitó un mensaje de este último. Los números anuncian una aplastante oposición a la victoria del mundo está preparando el gobierno para que reconozca la derrota después de años de socialismo, miseria. En respuesta, Maduro volvió a calificar al magnate como una amenaza para Venezuela y Musk publicó en español, acompañado de un video sobre la proclamación de Maduro como presidente. El burro sabe más que Maduro y lo han añadido, perdón por comparar al pobre burro con Maduro. ¿Pero qué otros enfrentamientos ha tenido Musk en la política? Este no es el primer altercado de Musk con gobiernos extranjeros. A principio de año tuvo un conflicto con un juez de la Corte Suprema de Brasil sobre temas de libertad de expresión y la desinformación en X. También este empresario ha implementado cambios en la política de la plataforma en X, adquiriendo 2022 incluso despidos masivos. En el marco de las elecciones en Venezuela.